Te escucho. Ay, profe, ¿qué cree? ¿Se acuerda que usted una vez me dijo que, dijo pues a los demás también que los números no se debían, o sea, poner comas ni puntos, nada más se debían separar? ¿Ya? Ya, estábamos haciendo esto justo hoy y estábamos saliendo de poner en grupos. Entonces yo pues lo dejé así, separado nada más, no le puse puntos ni comas. Y la profesora me gritó y yo le dije que yo tengo un profesor, o sea, usted, que me dijo que no, que nada más se tenía que separar. Y la profesora me dijo, ¿y a quién le vas a hacer más caso, a tu profesor o a mí? Y yo queriendo decir a mi profesor. Pero fácil, pues eso se puede refutar, mira. Ay, yo estoy grabando la clase. Bueno, voy a hacer lo más diplomático. Gracias, Gonzalo. Voy a hacer lo más diplomático posible, ¿eh? Ya. Tú tienes libros del colegio, ¿verdad? ¿Te han dado material? Sí, pero esa clase no hay, la profesora saca otro libro. Ya, mira, yo voy a enviarte el material de ese tema y le enseñas a la profesora, sí, le enseñas. Supongo que te ha dicho que se coloca comas, ¿verdad? ¿Cuál sería la forma correcta, entonces, Luana, según la profesora? Primero se pone, este, o sea, de izquierda a derecha. Primero va el punto, luego va la coma. Y cuando es número de millones, se pone dos veces punto y una vez coma. Entonces. Ay, ay, ay. Por ejemplo, un millón doscientos ochenta y cinco mil doscientos quince, ¿cómo lo escribe la profesora? En el uno lo pones punto, en el cinco punto, no, en el cinco también punto, y cuando hay, este, o sea, más números, ya recién le pone la coma. O sea, ¿sí? Sí. Bueno. Es que la profesora ni siquiera nos revisa, o sea, nosotros ponemos, yo pongo resultados diferentes en mi libro, según lo que enseña usted, y mi amigo lo pone diferente, y la profesora nada más revisa, o sea, pone check y ya, o sea, ni siquiera nos revisa. Ya. Ya, te voy a enviar, entonces, mira, a ver si, en esta semana, no sé si hoy día, pero te voy a enviar un libro digital, un libro en versión PDF, para que puedas consultar, porque el único material que tú tienes del colegio es el que te proporcionan en el colegio, ¿verdad? Sí, el libro. Ya, pero material adicional no tienes. No. Ya, entonces yo te voy a enviar el material que tengo, lo abres, ahí, inclusive dice la editorial, el nombre del autor, o sea, si es posible, bueno, aunque no sé si sea conveniente que le enseñes a la profesora, porque no hace que después diga, no, que, no hace que te tome represal, pero al menos para que tengas la seguridad que lo que se, que estén, para que tengas la seguridad que lo que te estoy enseñando está bien. No, profe, yo sí sé que lo que usted me enseña está bien, sino que, este, la profesora que usted, que quiere contradecirlo a usted. Ay, bueno. Bueno, bueno. Bueno, yo, Mar, no, en esta semana no te puedo decir más tarde, porque más tarde ya puede ser muy tarde, entonces, en estos días te voy a enviar el material, ¿ya? Listo, listo, Luana. Bien, Luana. ¿Alguien más se ha unido? ¿O alguien ha salido? Ay, Gonzalo. Ah, no, Gonzalo, hicimos un cambio. Gonzalo por Diego. Hola, Diego, ¿cómo estás? Diego, ¿qué ha sido de tu vida, Diego? Contesta, pues, Diego. Sí, profe. ¿Qué pasó, Diego? ¿Por qué recién? Se me hizo tarde. Sí, para mí que estabas viendo el partido, ¿eh? Bien, ándale, el partido empieza a las ocho. Cuerpos redondos, es el título de la clase de hoy día. Vamos a trabajar cuerpos redondos, y dentro de los cuerpos redondos, pues, tenemos, solamente son tres. Tenemos el cilindro. Mira, una figura parecida al cilindro, entonces, este edificio, edificio, dice, edificio cuatro cilindros en Alemania. Tiene forma cilíndrica. Otro objeto que tiene forma cilíndrica, pues, son las latas de leche. Las latas de leche, ¿no? Tienen forma cilíndrica. Luego tenemos, a ver, la esfera. Un ejemplo de una esfera, pues, este monumento al balón, en Ucrania. Luego tenemos, en la parte derecha, en el extremo derecho, tenemos el cerro Masatrigo, en España. Tiene forma de cono. Ahora, los cuerpos redondos son tres. Cilindro, cono y esfera. El cilindro sólido, con una superficie curva y dos bases circulares. Claro, esa es la característica del cilindro. Tiene dos bases, las cuales son círculos. Bien, y la superficie lateral, si nosotros desarrollamos la superficie lateral, es una superficie rectangular. Tiene forma de rectángulo. Y esto lo podemos comprobar fácilmente, ¿eh? Si ustedes tienen a la mano... Adriano Melgarejo, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, profe. Me preguntaba, ¿qué pasa con Adriano? Que no se conecta, si el partido todavía no empieza. Tráfico. Disculpe, profe. Listo, lo importante es que ya te conectaste. Decía, entonces, un ejemplo, bueno, un ejemplo de lo que acabo de decir con respecto al cilindro, es que si ustedes tienen una lata de leche, como lo puede observar en el aula 2A, sí, Rosita Campos trajo una lata de leche, sí. El Rosita Campos, ¿dónde está? Ahí está en Guadalupe. Sí, Guadalupe, norte, norte de Perú. Pero me confundí. Le dije, bueno, se me hizo un zancocho con geografías. La cosa es que Rosita vive en el norte. Entonces, sacó una lata de leche, cortó la etiqueta y la estiró. Y tenía forma, pues, de una superficie rectangular. Y precisamente eso, pues, ¿no? El desarrollo de una superficie, de la superficie lateral de un cilindro, pues, es un rectángulo. Ahora sí. ¿Cómo está? Acá estoy. Sí, ya prendí mi cámara. Decía, entonces, si nosotros desarrollamos, si nosotros desarrollamos, pues, la... Tenemos una lata de leche, cortamos la etiqueta, se acaba la etiqueta, tiene forma de rectángulo. Eso corresponde, pues, a la superficie lateral de un cilindro. Continuando, entonces. Hola, Adriano, ya vi que prendiste cámara. Luego tenemos el cono. Dice, sólido que tiene un solo vértice y dos superficies. Una de ellas plana circular y la otra curva. ¿En qué se parece el cilindro y el cono? Se parece en que las bases son circulares. ¿En qué se diferencia? En que el cilindro tiene dos bases y el cono solamente una base. Ahora vamos con la esfera. La esfera dice, superficie curva cerrada cuyos puntos se equidizan del centro. Sí. La esfera, pues, está... En la parte derecha podemos observar la figura llamada esfera. La figura está formada por muchísimos puntos que están a una misma distancia de otro punto llamado centro. Bien. Pasemos ahora con las medidas asociadas a estos tres cuerpos geométricos. A ver, área lateral. Área lateral para el cilindro es simplemente dos pi por radio por la altura. Ahora, en esta sección es pura fórmula, pura fórmula. Área total sería dos pi r, ¿no? Multiplicado por la altura más el radio. Y el volumen es pi por r cuadrado, o sea, el radio... Cuando digo radio me refiero al radio de la base, radio de la base del cilindro por la altura. Para cada uno de los cuerpos geométricos les voy a... les estoy indicando, pues, cuáles son las fórmulas. Área lateral se refiere, pues, al contorno. Lo que el área total sería el contorno más las dos bases y al volumen. En este caso, el volumen se refiere a la cantidad de espacio, pues, encerrado en el cilindro. Luego vamos con el cono. Área lateral, pi por radio por G. ¿Pero qué cosa es G? ¿Qué es la generatriz? ¿Qué es la generatriz del cono? ¿Por qué recibe el nombre de generatriz? Porque si nosotros giramos, rotamos este segmento alrededor del eje vertical, lo que va a formar es la superficie, pues, la superficie del cono. Pero eso se llama generatriz. Entonces, el área lateral es pi por radio por la generatriz, donde el radio es el radio de la base. Luego, el área total sería pi por radio por la generatriz aumentada en el radio. Y para terminar, el volumen, pi por radio cuadrado por la altura entre 3. Estas fórmulas se parecen bastante a la del prisma y de la pirámide. Sí, si hacemos una analogía, tenemos lo siguiente. Un prisma es a una pirámide como un cilindro es al cono. Las fórmulas son parecidas. La única diferencia es que para el cilindro y para el cono, la base es un círculo. Para el prisma y para una pirámide, la base, pues, es un polígono. Esa es la única diferencia. Pero en esencia, la fórmula es la misma. Vamos ahora a la área de la superficie de la esfera, 4pi por radio al cuadrado. Volumen, 4pi por radio al cubo entre 3. Solamente lo estoy mencionando porque las fórmulas las tienen ustedes. y después vamos con el desarrollo de algunos ejercicios. Acá tenemos ejercicios resueltos. Acá tenemos un conjunto de ejercicios ya resueltos. Vamos a empezar desde acá, desde el ejercicio número 7, que está por resolver. Amplio un poquito la pantalla. Como dije en el aula anterior, ustedes pueden tener todas las fórmulas, pero si no practicamos, por más que tengan las fórmulas, no van a poder desarrollar los ejercicios. Por eso es importante la práctica. A ver, empezamos. Dice acá, calcula, bueno, haya el área lateral del cilindro. Voy a colocar primero la fórmula. La fórmula general es esta. Área lateral es igual al perímetro de la base multiplicada por la altura. Bien, pero el perímetro corresponde a la longitud de la circunferencia de la base. Pues sería 2pi por el radio de la base por la altura. Bien, tengo entonces 2pi, ¿el radio cuánto mide? Mide 2. ¿La altura cuánto mide? Mide 4. Multiplico 2 por 2, 4, 4 por 4, 16. Tendría 16pi centímetros cuadrados. De acá podemos identificar, pues que la unidad de área es centímetros cuadrados. La unidad de área, pues es centímetros cuadrados. O sea, claro, pi es un número irracional. Es un número de infinitas cifras decimales. Es 3.14 y más cifras decimales. Pero se lo vamos a dejar como pi. La respuesta, 16pi centímetros cuadrados corresponde al área lateral de este cilindro. ¿Hasta acá algún comentario de consulta, chicas, chicos? ¿Consultas, preguntas? Superloana, ¿tienes alguna consulta? Entonces, este, ¿pi cuánto vale? El valor de pi es 3.1415, pero para no complicarnos con tanto cifra decimal, lo dejamos en términos de pi. Solamente como pi. Doctor Melgarejo, ¿todo conforme? Sí, profe. Luana, ¿ibas a contar algo más? Te escucho, Luana. Entonces, ¿cómo se multiplicaría, o sea, con números normales? Ah, si nosotros reemplazamos con el valor de pi, sería, a ver, ahí va, sería 16 por 3.1415, 16 por 3.1415, trabajaremos ya con números decimales. Trabajaremos con números decimales, Luana Lozano. Pero para no complicarnos con tanto decimal, lo dejamos así, en términos de pi. ¿Listo? Adriano, atento, Adriano, el partido después, Adriano. No, profe, no es eso, sino que mi mamá me está explicando algo. Ah, ya, bien. Sigamos entonces. ¿Dónde me quedé? Allá, pues. Vamos con el siguiente ejercicio, 8. Determina el volumen de un cilindro, cuya altura mide 5 centímetros y su base tiene 4 centímetros de radio. Fórmula, pues. Acá queremos hallar el volumen. Se parece, la fórmula se parece al volumen del prisma, cosa que ya vimos. El volumen es igual a área de la base por la altura, nada más, para un cilindro. Pero lo que pasa es que la base es un círculo y el área de un círculo es pi es pi por radio al cuadrado por h, donde h es la altura. Pero, ¿cuánto es el radio? Acá lo dice bien claro, 4 centímetros. Sería 4 al cuadrado por la altura, pero la altura mide 5. 4 al cuadrado es 16. 16 por 5, 80. Tendríamos 80 pi centímetros cuadrados. Listo. Lo dejamos así. Entonces, ¿centímetros cuadrados? No. Centímetros cúbicos. El volumen se mide en centímetros cúbicos. Así tenemos que el volumen es igual a 80 pi centímetros cúbicos, chicos y chicas. Siguiente. Encuentra el volumen de una pelota de fútbol cuyo radio mide 6 centímetros. Volumen. Vamos con el volumen. El volumen en este caso de una esfera es 4 por pi por radio al cubo entre 3. Pero tenemos como dato que el radio ¿cuánto es? Mide 6. El radio mide 6. Tendríamos así 4 pi por 6 al cubo entre 3. 6 al cubo entre 3. A ver, 6 al cubo significa 6 por 6 por 6. 6 por 6 36. 36 por 6 216. 216 entre 3 para no complicarnos tanto. Miren, lo podemos ver mejor así. Ese 6 al cubo lo puedo ver como 36 por 6. Mejor entre 3. Ahora, ¿para qué? Para hacer esto. 6 entre 3 es 2. ¿Ven? Esa era la razón. Luego tenemos luego tenemos a ver 36 por 2 72 72 por 4 288 La respuesta es 288 pi centímetros cúbicos. De una manera más rápida. Preguntas, consultas A ver, ¿alguna pregunta? ¿Alguna consulta? Hasta ahí, chicos y chicas. Adriano, te escucho. Profe, no entendí muy bien la segunda parte. ¿Qué parte exacta? Que se dice 36 por 6 pero ¿de dónde se saca el 36? Ah, pues porque es el radio al cubo. Es el radio al cubo. Como el radio mide 6, tenemos esto, mira, 6 al cubo. Pero 6 al cubo lo puedo, 6 al cubo es 6 por 6 por 6 pero 6 por 6 36. Quedaría así, mira. ¿Ves? De ahí sale el 36. Ah, ok, profe. Luego lo divido entre 3, luego entre 3 y acá viene la magia, mira. Acá sale 2, por eso al final 36 por 2 queda. ¿Ves? ¿Confirma? Sí, profe, ya entendí. Perfecto. Ajá, Gael Pérez García, ¿cómo estás, Gael? Ya se te extrañaba. Bien, pero se preguntó por no, más bien por no se hicieran las anteriores clases, estaba casi... ¿Qué pasó a él? ¿Qué pasó? Estaba castigado, profe, estaba castigado. ¿Castigado? Sí. ¿Sí? Pero... Sí, me castigo, me castigaron, profe, no podía conectar a mis clases. Ah, pues, bueno, bueno, ya son detalles, bueno, qué raro, primero es que me dicen que a uno que castigan con no asistir a la clase matemática. Bueno, ya me explicarás después por interno. Pero qué bueno que te hayas conectado, Gael, qué bueno que te hayas conectado. Gael, a ver, tú estás oficialmente en el aula 2B, pero también tienes acceso al aula 3. ¿Sí? Ok, profesor, sí. Procura, procura, Gael, es el consejo que te doy, procura asistir a las dos aulas. ¿Sí? Te va a servir bastante. Ok, profesor. Listo, Gael. Bien. Estamos hoy día trabajando cuerpos redondos, mi estimado Gael, y justo estaba, pues, con tus compañeros trabajando en el volumen, pues, de esta pelotita. Vamos con el ejercicio número, ¿el qué sigue? Número 9. ¿Nueve? No, número 10. Dice, el diámetro de la base de un cono es 6 centímetros. El diámetro de la base, la base es un círculo, el diámetro de la base, pues, es 6. Significa que el radio, el radio del círculo, pues, es 3. El radio del círculo es 3. Entonces, colocamos acá 3, acá también, pues, 3. ¿Y acá qué nos piden? Nos piden el volumen. El volumen del cono es igual al área de la base multiplicado por la altura y esto entre 3. Pero, como la base es un círculo, el área sería pi por radio del cuadrado. Pi por radio del cuadrado es el que corresponde al área del círculo. Multiplico por h y esto entre 3. Y lo único que voy a hacer a continuación es reemplazar, pues, solamente voy a reemplazar. Pi, ¿cuánto vale el radio? 3. 3 al cuadrado por la altura, pero ¿cuánto mide la altura? Pues, 5. Y esto entre 3. Así, así quedaría. Ahora, 3 al cuadrado es 9. 9 entre 3, 3. 9 entre 3 es 3. Y al final tendría 3 por 5, 15. Tendría 15, 15 pi centímetros cúbicos. Centímetros cúbicos. Corresponde al volumen de este cono. Hay que tener mucho cuidado, chicos, porque en la fórmula, en la fórmula, se reemplaza con el radio. El radio es 3. No se vayan a equivocar. En lugar de 3, coloquen 6. El radio es 6. Pero el radio es 3, la mitad del diámetro. Vamos ahora con este acá. Ajá. Luana Lozano, te escucho. Creo que entonces el diámetro está dividido en dos radios, ¿no? Claro que sí. A ver, para aclarar ese puntito, mira, voy a hacer un gráfico adicional, Luana. Ahí tengo un círculo. Eso es, bueno, es una circunferencia. Entonces, 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 ahora sí. Lo que voy a hacer a continuación, Luana Lozano, es trazar el diámetro. El diámetro es el segmento que pasa por el centro de la, en este caso, del círculo. Vamos a pintarlo, a ver, vamos a pintarlo un poquito esto. Ahí va. Ahí tenemos un círculo de color verde. El segmento que pasa por el centro, el segmento que pasa por el centro se llama diámetro. Pero el diámetro está formado por dos radios, pues. A ver, por acá está aproximadamente el centro. Ahí. Entonces, en este caso, pues tenemos, esto corresponde al radio, esto corresponde al radio. Si me dicen, pues, que el diámetro mide 6, significa que el radio es la mitad, pues, la mitad 3 y 3. Luana Lozano, confirma, por favor. Ya, profe, gracias. Vamos con el siguiente ejercicio. Chicos y chicas, primera práctica. Está ahí, ya te escucho. Claro que sí, pero en este caso voy a cambiar la medida de la altura. La altura tiene como medida, repito, la altura tiene como medida, vamos a ponerle acá, pues, 16, 16 centímetros de altura. Repito una vez más, calcule el volumen de la lata sabiendo que su altura mide 16 centímetros y que el diámetro de su base es de 8 centímetros. Empezamos, chicos, empezamos. Tiene exactamente 5 minutitos. Gracias. 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 Queda un minuto. Ya tengo un alumno para exposición. Taishi, muy bien, Taishi. Taishi. Ya tengo uno para exposición, chicos. Vamos. Un minuto. Queda un minuto. Ya está aprovechando. Ya van dos para exposición. Uno más y cierro. Uno más y cierro. Queda 30 segundos. Gracias. 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 Listo. Cerramos. Ya tengo entonces a Taishi, Adriano y Luana Lozano para exposición. Dejo compartir la pantalla. Taishi, te escucho. Te veo, Taishi. Taishi. Sí, profe. Ahí comparto tu pantalla. No se ve todavía, está cargando. Ahora sí, Taishi, ya se ve. Empieza, por favor. Ya. El número 11 nos dice. ¿Cuál calcula el volumen de la lata sabiendo que la altura mide 16 centímetros y que el diámetro de su base mide 8 centímetros? Lo que hay que hacer es hallar la base, que es igual al área base por altura, que es viñeta por r al cuadrado por altura. ¿Qué sería? ¿Qué sería? ¿Vineta por 4? Porque es lo que termina, no da 4. 4 al cuadrado. 4 al cuadrado. Viñeta por 4 al cuadrado por 16. 4 por 4 nos da 16. 16 por 16 nos da 256. Sería la base. 256 piñetas centímetros cúbicos. Es eso. Listo, Taishi. Se dice pi. Es una letra griega, Taishi. Pi. P-I. 256 pi centímetros cúbicos. ¿Por qué? Porque estamos midiendo volumen, Taishi. Muy bien, Taishi. Adriano, me lo caes con. ¿Cuántas tú? Probe, voy a ir Luana, por favor. Arreglando una cosita. Bueno, Luana Lozano. Continúas tú, Luana. Sí, profe. Ya. ¿Se ve, profe? Sí, se ve. Tenemos que calcular el volumen de una lata y pues la altura, como datos nos dan, que mide 12,25 centímetros y el diámetro de la base es 8. Entonces, la fórmula para hallar el volumen es pi por radio al cuadrado por altura. Entonces, colocamos para hallar el volumen y pues sabemos que si el diámetro de la base mide 8, entonces el resultado del radio va a ser el 8 dividido entre 2. En este caso es 4. 4 al cuadrado por la altura, que es 16. Luego, sacamos el resultado de 4 al cuadrado, lo que es 16. Bajamos también el 16, que es la altura. Y finalmente tenemos que 16 por 16 sale 256. Y entonces tendríamos que poner 156 pi centímetros cúbicos. Y ya, profe. Listo, Luana Lozano. Muchísimas gracias. Adriano, ¿estás listo ahora sí? Sí, profe. Volvimos a la antigua. ¿A la antigua? Sí, profe. Ah, el alote editor. Sí. ¿Listo? Lo tuve que volver a instalar, por eso. Ya. Dice, calcule el volumen de la lata sabiendo que su altura mide 16 centímetros y que el diámetro de su base mide 8 centímetros. Lo que tenemos que hallar es el volumen. Es decir, igual a volumen es igual a... Esta es la fórmula, pi por radio al cuadrado por altura. Lo voy a hacer acá abajo, ya, porque no me va a alcanzar. Ya. Ahora reemplazamos. Acá sería 8 y acá sería 16. Pero como nos piden el radio, sería 4 y 4. Si lo vemos así. Y entonces lo reemplazamos. Sería pi por 4, como acá dice al cuadrado, por altura, que la altura es esta, 16. Ahora multiplicamos. 4 por 4, que nos da 16. 16 por 16, que nos da 256 centímetros cúbicos. Gracias. Ahí te falta algo. ¿Dónde, profe? Al final, parece que se evaporó, Adriano. Sí, profe, puse pi. Ah, falta el pi, pues. Yo puse pi, profe. Ah, ya. 256 pi centímetros cúbicos, Adriano. Muy bien. Bien. Bien, vamos, entonces, continuamos, continuamos. Efectivamente, el volumen sería, pues, como dijo ya sus compañeros, 256 pi centímetros cúbicos. ¿Qué era la OPAI? ¿Se entendió qué era la OPAI? Confirma, por favor. ¿Qué era? Entonces, si se ha entendido, vamos con el número 12. 12, 12. Ah, no, ya, la siguiente página. Ok. ¿Y se encierre la figura que corresponde al desarrollo de un cilindro? La figura que corresponde al desarrollo de un cilindro. A ver. Ninguna de estas tres. La que corresponde al desarrollo de un cilindro es esta. ¿Por qué? Porque tenemos, en este caso, la base son dos círculos. O sea, está en la primera y segunda, pero la segunda no, pues, queda descartada porque una de las, una de los círculos está del lado, ¿no? Tiene que estar como en la disposición de la figura número uno. Bueno, relaciona cada figura plana con el cuerpo geométrico que se genera al girar dicha figura. Bueno, el primero es un cilindro. El segundo, al rotarlo, obtenemos un jarrón. El tercero, pues, un reloj de arena. Esto es una pirámide truncada. Y esto, pues, un colo. Y esto de acá, pues, un, pues, un trompo. Nada más. O sea, al rotar, al rotar estas figuras, obtenemos otras, pero ya en tres dimensiones. Dice, identifica los cuerpos redondos en la imagen. Luego describe qué forma tiene. bueno a ver la madera profe, la casita acá tenemos un cono acá tenemos un cono acá tenemos un cilindro profe, la puerta también es cilíndrica la puerta la puerta es un círculo no profe es la lamparita la esfera forma de esfera la esfera de campaña profe es un triángulo de campaña pero eso no es un cuerpo redondo es una pirámide es una pirámide tiene que ser un cuerpo redondo cuerpo redondo pues es cilindro la maderita profe claro por eso puse cilindro ahí tenemos cilindro vamos a colocar entonces acá cilindro cilindro después tenemos el cono y la esfera profe, profe, el techito el techito la casita no pues sería la mitad la mitad de una esfera nosotros queremos todo todo yo también había pensado en eso pero ahí tenemos la mitad de una esfera queremos todo profe, la chimenea la chimenea tiene forma de prisma prisma pentagonal eso también pensé yo profe claro, es un prisma pentagonal tiene que ser un cuerpo redondo Taishi, te escucho Taishi, estás lanzando la mano ¿cuál es tu consulta, Taishi? no, bueno pues normalmente quería participar ahorita vas a participar vamos con el ejercicio número 4 dice encierre los objetos que tengan forma de esfera este es rápido, ¿no? los que tienen forma de esfera pues son dos la pelota la pelota la pelota, profe la bola de boliche y el cono ajá la maceta no, dice forma de esfera nada forma de esfera ya le voy a decir papel higiénico a ver siguiente página esta es la página creo que esta es la página a ver uy ¿qué pasó? me veas que entró virus ya, ya está estamos entrando a la página creo que esta es la 6 sí, página la penúltima página del material dado hoy día dice clasifica los objetos en cilindros con ososferas a ver tenemos acá cilindro esfera esfera cono esfera esfera y cilindro y cilindro y el último es cilindro ¿verdad? cilindro sí, profe sí, profe listo forma el nombre de un cuerpo redondo con estas letras ¿qué es? cilindro cilindro, profe cilindro cilindro, pues cilindro cilindro siete observa la siguiente observa la siguiente imagen indica cuántos cuerpos redondos tres tres profesor hay tres hay tres hay tres tres dos esferas y un cilindro chicos muy bien muy bien ocho encuentre el nombre de los tres cuerpos redondos en la siguiente subpeleta profe en la segunda línea profe abajo de la primera profe a la esquina derecha acá está cilindro espera, está abajo de la abajo de la ahí profe abajo de la ahí de cilindro de la primera ahí de cilindro abajo donde dice abajo del X abajo de la X profe abajo de la X profe dice espera si ya la vi espera listo ya señalamos los tres cuerpos redondos vamos con el siguiente dice acá haya el volumen del cilindro haya el volumen del cilindro recordamos pues que para el cilindro el volumen es área de la base pero la base es un círculo pi por radio cuadrado por la altura pero cuánto bueno pi lo dejo así tal cual el radio cuánto es tres por quince profe sobre sobre tres no 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 así nomás es ah ya nada más pero acá sería al cuadrado Gael tres al cuadrado y al final solamente multiplicados tres al cuadrado nueve nueve por quince cuánto es ciento treinta y cinco ciento treinta y cinco pi centímetros cúbicos cúbicos pues centímetros cúbicos ajá chicos práctica número dos práctica número dos envía la evidencia de la 10 y 11 por favor 10 y 11 práctica dos práctica dos vamos chicos en la 10 y la 11 que se envía el nueve ochenta sesenta y seis once dieciséis y vamos chicos en la segunda práctica y aquí siguen cuises chau chau profía le mandé pasa respuesta es como está bien chau 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 Gracias. ¿Listo, profe? Ya lo corrigí. Y tenemos para exposición Super Luana Lozano. ¿Estás lista, Luana? No, pero pensé que había más para exponer. En realidad, tus compañeros me han enviado evidencia, pero hay que corregir una que otra cosita. Pero entonces, como tú ya has sido la mejor, por eso te toca a ti. Ay, profe, es que todo bien, ¿no? A ver, espérame un minuto, mejor me voy a poner en board. Más rápido. A ver. Está bien lo que le mandé. El segundo que has enviado sí está bien, Gael. El segundo que has enviado sí está bien. Pero te faltaría la evidencia del último ejercicio. Profe, el segundo que la mandé está bien. Luana, ¿está lista? Ya está, profe. Ya, muy bien. Vamos, Luana Lozano, compárate la pantalla, por favor. ¿Es la profe? Sí se ve, solamente amplíe un poco la pantalla. De paso me lo reescribí, porque me da pared. Adriano, miren la pantalla, Adriano. Quieran, miren la pantalla. Todos miren la pantalla, por favor, de Luana Lozano. Ya, tenemos que hallar el volumen, ¿no? Primero, la fórmula para hallar el volumen es pi por radio al cuadrado por altura. Bueno, como dato tenemos que el radio es 9, ¿no? Entonces tenemos que elevarlo a la potencia de 2. Luego lo multiplicamos por la altura, que en este caso es 18. Y esto se tiene que dividir entre 3. Luego, 9 al cuadrado es 81 por 18, que es la altura. Como 18 se puede dividir entre 3, ¿no? Entonces saldría 6. Y nada más nos quedaría multiplicar 81 por 6, que es igual a 486. Y pues el volumen sería 486 pi centímetros cúbicos. Luego, para hallar el área tendríamos 4 pi por radio al cuadrado. Tenemos como dato que el radio es 16, luego lo elevamos al cuadrado. Y pues tendríamos que multiplicar 16 por 16, lo que es 256. Y luego este resultado multiplicarlo por 4, ¿no? Que en este caso sería 1024, ponemos el pi centímetros cúbicos. Profe, profe, una pregunta. Escucha. Este, estaba con una duda. ¿En la parte del área es centímetros cúbicos o centímetros cuadrados? Centímetros cuadrados. Ah, profe, me confundí, disculpe. Sí, no te preocupes. Si medimos área es en centímetros cuadrados y si es volumen, centímetros cúbicos. Ah, profesor, en eso me confundí. No te preocupes. Está bien. Vamos, entonces, entonces, chicos, solamente es eso. Solamente es eso. No hay más, no hay más operación que hacer. Y las fórmulas ustedes, ustedes las tienen, pues, en material que se les proporcionó. Acá miren. Me quería comentar que el número 11 no lo entendí muy bien. Y ahora, por eso voy a explicar, mira, voy a explicar otra vez acá. El volumen es área de la base. Pi. A ver. Ah, ya se puso lento. Un ratito, chicos. Voy a cerrar mi cámara. Sí, sí, sí. Vamos a cerrar el OBS. Ya, ya lo cerré. Entonces, tengo acá pi. Pi por radio al cuadrado. Y esto lo multiplico por la altura h. Claro, y esto entre 3. Pero podemos observar que el radio mía 9, pues, en el radio mía 9 sería pi por 9 al cuadrado. La altura 18. Y esto entre 3. Luego tenemos lo siguiente, miren. 18 entre 3, 6. 18 entre 3 es 6. Luego tenemos, pues, pi por 9 al cuadrado, no es 18, es 9 por 9, o sea, 81. 81 por 6. Y al multiplicar todo esto tendríamos 486 pi centímetros cúbicos. A ver, Gonzalo, cuéntame. No me digas que estás perdiendo. Sí, profe. ¿Estás perdiendo la selección? Vamos a empate. ¿Cuánto? ¿Cero a cero? ¿Uno a uno? ¿Dos dos? Recién cero a cero. Bien, continuamos entonces. Vamos con el siguiente ejercicio. Determina el área de la esfera. Pero para el área de la superficie de la esfera, usamos, pues, fórmula. Así. Área. La fórmula es 4 pi por radio al cuadrado. Entonces tengo acá 4 por pi. ¿El radio cuánto mide? 16. 16 al cuadrado. Sería, a ver. 4 pi por 256. Claro. Y 256 por 4 nos da 1024. 1024. 1024. Y centímetros cúbicos. No, cuadrados. Cuadrados. Área. Área es cuadrado. A ver. Veo que está lanzando la manito. Gael, te escucho. ¿Cuál es tu consulta, Gael? Profe, no entiendo muy bien. ¿De dónde salió 4? No entiendo muy bien esa parte. Necesito una réplica. ¿Alguien que pueda dar réplica? Adriano. A ver. Te toca. Están pidiendo el área de la superficie de la esfera. O sea, la fórmula sería 4 pi por radio al cuadrado. Esa sería la fórmula para hallar el área de la esfera. Y Adriano, ¿de dónde sacaste la fórmula? De la hojita, profe. Gael, ¿tienes la hojita? Ahí está el detalle. No te metimos para imprimir. Ahí está el detalle. Como dijo. Y si quieren, el volumen es 4 pi por radio al cubo entre 3. Claro, ahí está el detalle. Como dijo este famoso comediante Mario Moreno Cantinflas. Ahí está el detalle. Pues, Gael. Tienes que tener el batería impreso, pues. O al menos abierto en otra pantalla. Sí lo tengo abierto, pero cuando me metí a las 8 y algo. No sé. Otra cosa. También tienes que entrar temprano. Es que probablemente es que me duele la cabeza porque es hora de cambiar la medida también de mis lentes. Uy. Uy, yay. Sí, pues eso sí es un gran dolor. Bien. Continuamos entonces. Dime, Luana. Cuando salió Gonzalo. Es que Gonzalo está luchando contra su... O sea, con dos sentimientos. ¿Por qué? ¿Matemática o fútbol? Es así. Pues no, en realidad Gonzalo es muy fanático de, bueno, humildemente de mis clases. Ah, te cuento, Luana lo son así rápido nomás. Gonzalo, Gonzalo, que es nuestro invitado, él también participó en concursos de matemáticas de este sábado. Bueno, pues, sí, al final fuimos. No sé si subí una foto. Más rato lo voy a subir a uno de mis estados, ¿eh? Para que veas la foto que se sacaron. O si no, mira, lo que puedes hacer, entras al Face de la editorial binaria. Ahí una de las fotos salimos, bueno, salgo yo, sale Luana, su mamá creo, y Alejandro Galvez, otro compañero del aula 2. Bueno, profe, no sé cuál es, o sea, la página. Ah, ya. Luana, yo te paso la foto. Ah, gracias. Más rato lo subo a uno de mis estados, para que vean las fotos, chicos. Bueno, ahora sí. Bueno, profe, yo no es necesario que haga el partido, porque si me tengo en mi papá, grita nomás. Ah, ya. Eh, pero como está ahí en empate. A ver, Gonzalo entró nuevamente. Vamos con el siguiente, chicos, vamos con el siguiente. Encuentra el área lateral en cada caso. Ahora es área lateral, ¿eh? Ahora es área lateral. Adriano, ¿cuál sería la fórmula para el área lateral? El área lateral. Del cono, del cono. De un cono, sería pi por radio por, ¿eh? Claro. La generatriz. Claro, muy bien, Luana. El área lateral es igual a pi multiplicado por el radio por la generatriz. A ver, identificamos. Pi es pi, pero el radio es 40. La generatriz, la generatriz, es esto. 45. Exacto, muy bien, ¿ves? 45. 45, solamente multiplicamos. Ahora, más sencillo sería 45 por 4, ¿verdad? 45 por 4, pues sería 45 por 2, 90 por 2, 180. 1800. Tendríamos así 1800 pi, como es área lateral, centímetros cuadrados. 1800 pi, lo mismo, área lateral, área lateral, es igual a pi por radio por la generatriz. Bueno, ¿cuánto es? ¿Cuánto es? 30. 30. ¿Generatriz? 50. 50, profe. Al ojo, Gael, ¿cuánto sale? Profe, sale, a ver, alucine. Ya, profe, sale, a ver, ¿cómo se llama esto? A ver, 3 por 5, ya, 1.500. Claro, 3 por 5, 15, lo aumentamos 2 ceritos, tendríamos 1.500 pi centímetros cuadrados. Cuadrados. El área se mide en centímetros cuadrados, chicos y chicas, una más. Profe, ¿puedes decir? Justo iba a decir práctica, sí, práctica, aunque ya nos queda poco tiempo, ¿no? Pero para el cuisis. Ya, a ver, estos dos últimos. A ver, ya, Adriano, explica este y Gael el último. Adriano, a ver. Ya, profe, ya, se lo explico. No pide el área lateral, la fórmula sería pi por radio por generatriz. Este, eh, reemplazamos sería pi, que el radio es 15 por 31, que es la generatriz. Y multiplicamos de 15 por 31, nos daría igual a 465 pi centímetros cuadrados. 465 pi centímetros cuadrados, ¿no? Sí. Nada más. Gael, te escucho. Ok, profe, estamos calculando acá el área lateral, que sería pi, área lateral, a ver, es igual a pi, por, este, por la radio, por, ¿cómo se llamaba el otro, profe? Generatriz. Generatriz, ya. Entonces es igual a pi por 8 por 10. Entonces en el caso sería, es igual a 80. 80, ¿80 qué? Es igual a 80 centímetros, perdón, 80 pi centímetros cuadrados. Queda. Estaba resolviendo aquí mi pizarra, profe. Queda, 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 muy bien. Ahora, sigamos, sigamos. Ya para terminar, a ver. Si tomo práctica, no voy a alcanzar el tiempo para el cuiso, así que mejor acá lo explico. A ver, un voluntario para explicar eso, nada más, un voluntario, uno nada más para explicar esto, esto último. Y veo que está alzando la mano, a ver, ¿quién está alzando la mano? Gonzalo San, contigo. Mi, profe. Volumen. Perfecto, profe, voy a buscar. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Perfecto, profe. Perfecto, profe. A ver, Gonzalo. Pi. Ra del cuadrado. Por la altura. Entre 3. Fórmula. Sería. 12 al cuadrado. Y entre. Entre 3. Luego. Sería. Pi por. Cancela. ¿Cuánto sería ahí? 144 entre 3. 48. Y 40, al final tendrías que multiplicar 48 por 16. ¿Cuánto es eso? ¿Cuánto es eso? Saldría 256 por 3. 48. ¿Cuánto? 768. 768. Pi centímetros. Acá es cúbico, ¿eh? Gracias, Luana Lozano. Y nada más. Por eso le decía. En resumen. Es solamente aplicación de fórmula. Pero para eso ustedes necesitan tener a la mano todas las fórmulas, pues. Tenga a la mano todas las fórmulas. Y para entender mejor cómo trabajamos con las fórmulas, tienen que resolver estos tipos de ejercicio, pues. Taishi. ¿Qué sigue, Taishi? Sigue el quiz, profe. Listo, el quiz. A ver, ¿cuántos hay aquí primero? Un, dos, tres. A ver, uno, dos. Hay siete, total, profe. Por si acaso no me apaga mi cámara. Listo. Entonces. Entonces, entonces, entonces. Un ratito, chicos. Voy mientras reinicio la actividad. Ya. Empezar. Al ritmo. Continuar. Listo, chicos. Comparto. Comparto, comparto. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá está el chat. Ya está. Les acabo de enviar el enlace. Vamos. Les acabo de enviar el enlace. ¿Cuántos son? A ver, son. Hay siete. Clasifican cuatro acá. Clasifican cuatro para. Para el sorteo de noviembre. Solo clasifican cuatro. Pueden clasificar más. Se quedan en empates. A ver, creo que ya le doy inicio. Ya, ya están los siete. Empezamos. Ya, ya están los siete. Y ya respondió, Gael también, Diego también, Yara Lompay también, Gonzalo Sanz, Falta, Adriano y Luana Lozano. ¡Acabaron todos! Vamos a ver cómo quedó en esta pregunta, Taiji. A ver, a la cabeza, Taiji, Gonzalo y Luana Lozano. La respuesta, 64 pi centímetros cuadrados. Siguiente pregunta. Gracias. 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 30 segundos, chicos. Vamos. ¡Vamos! ¡Acabaron todos! Listo, Taiji. Vamos con el siguiente. O no, vamos a ver cómo quedaron en esta pregunta. Ajá, Taiji, Gonzalo, Adriano y Luana. La respuesta era 100 pi centímetros cúbicos. Vamos con el siguiente. Vamos con el siguiente y último ejercicio de este cuisis. Vamos a ver cómo quedan al final. Chao. 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 ¡Gracias! 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, ¡acabaron todos! ¡Listo, Taishi! Vamos a ver, ¿cómo quedaron acá? Taishi, Gonzalo, Adriano, Kiara, Luana. Ah, la mayoría acertó. Veamos cómo quedó. Resultados finales, chicos. Primer puesto, Taishi, Gonzalo y Adriano. Bueno, Gonzalo, bueno, está como invitado, entonces sería Taishi y Adriano. Saltamos, vamos a ver el resultado final, chicos. Profe, ¿cuántas que yo no estaba se cambió el listo de que ya no van a los cinco? No, es por la cantidad de alumnos que hay ahorita. Hay siete, por eso son cuatro. En este caso, primer puesto, Taishi. Bueno, Gonzalo está como invitado, así que primer puesto, Taishi. Segundo puesto, Adriano Melgarejo. Tercer puesto, Kiera Naupay. Cuarto puesto, Luana Lozano. Bueno, quedamos ahí. Listo, chicos, terminamos. ¿Hasta acá algún comentario o consulta? ¿Comentarios o consultas finales? Mientras voy. Profe, ya quiero ir a ver el partido. Ay, Luana Lozano. El descanso ahorita, todavía no comienza el segundo tiempo. Ahí todavía no comienza. Pero, ¿cómo está, Gonzalo? ¿Cómo está? Vamos a empate hasta ahorita, profe. Ya, bueno, entonces ya terminé el primer tiempo. Pero, ¿cómo está Jonda Paraguay, Jorge? Sí, se puede decir. Gracias.